Las encuestas privadas siguen mostrando mayoritariamente la favorabilidad de los colombianos por el sí al acuerdo final de paz, que será sometido a plebiscito el próximo 2 de octubre. La encuesta más importante que se haya difundido en la última semana en Colombia fue realizada entre el 1 y el 5 de septiembre por la firma privada Napoleón Franco y patrocinada por varios medios de comunicación, con una muestra de 1.526 entrevistas personalizadas. Este sondeo, con una confiabilidad del 95%, concluyó que el 72% de los colombianos votarán por el sí al acuerdo final de paz con las FARC, mientras que el 28% saldrán a las urnas para votar no. Todo el aparato estatal, los partidos políticos, centrales obreras, organizaciones sociales de diferente tipo, adelantan campañas por el sí a través de todos los canales de comunicación, lo que podría aumentar la cifra por el sí, que se convertiría en un duro golpe a la extrema de este país de 48 millones de colombianos. El plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana establecido por el Congreso de Colombia para la refrendación popular del acuerdo de paz alcanzado por el gobierno y las FARC en la mesa de conversaciones de la Habana, Cuba. El presidente Santos convocó al plebiscito con el fin de darle legitimidad, sostenibilidad y garantía de cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.